Presidente es un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A con un contenido legalmente informativo, educativo y religioso que puede ser escuchado por todo usuario según establecido en el artículo 6 de la ley de responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos. Estamos en vivo en la Voz del Segurador. Ya sabes, el seguimiento es un programa vivo y nos llama a cumplir en su misión. Él resucitó y antes de subir al cielo a sus amigos prometió. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. Desde el centro querida Venezuela somos la voz del Segurador, una evangelización hecha radio. Desde el centro querida Venezuela somos la voz del Segurador, una evangelización hecha radio. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. Aquí y allá y en todas partes escuchas la voz del Segurador. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. Para que sean mis testigos de todas las naciones y hasta en los portiles de la tierra. La voz del Segurador, la radio número uno en evangelización. Un saludo cordial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora del día. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de la programación desde la voz del Sembrador. Desde acá de nuestra cabina radial, el signario Somo de Ventura de Mérida. Y es que para nosotros nos complace estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. A los que nos ven a través del canal de YouTube. Desde acá de nuestro Seminario Somo de Ventura de Mérida. Nos complace presentarle para todos ustedes Iglesia Hoy. Es un programa dedicado a explorar la vida en la fe, Álex. Claro que sí, hermano Carlos. Es que tanto que deseamos este espacio para hablar de nuestra realidad como cristiano, como católico. Como integrante de la Iglesia, ya que nos lleva a escrudiñar y también a informarnos de tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Específicamente en nuestra realidad católica. Pero antes de iniciar con este tema de hoy, vamos a presentarles los créditos. Llegamos gracias a la presidencia de Monseñor Elisandro Emiro Terán. Dirección General Padre Julio León. En la coordinación radial y en los controles, quien les habla el amigo de siempre, Álex Rodríguez. En la producción radial, locución, estos servidores, Álex Rodríguez y Carlos Morales. En su visión, el resucitó y el test de subir al cielo a sus amigos. Recordamos que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales. Síguenos en la cuenta de Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida. En Instagram, arroba Seminario de Mérida. En nuestros canales de YouTube, La Voz del Servidor y Seminario Arquidiocesano San Buenaventura. ¡Suscríbete! Y bueno, como también, con placer a todos los que nos oyen a través de las otras emisoras FM que se conectan con nosotros, como lo es el Circuito Comunión de la Dice Sevilla-San Carlos del Zulia, Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia. Comunión 97.5 FM en el Vigia. Sin más, 101.7 FM en Tucaní. Buenaventura Estéreo, 106.3 FM en San Fernando de Apure. Buenaventura Estéreo, 106.3 FM en San Fernando de Apure. Llegamos también a Jornalera, 88.5 FM en Santa Barbara de Guaraque. Y a través de la vía 100.5 FM en Arauble. También nos oímos a través de Paraíso 100.7 FM en Timote. Esas son las emisoras que se conectan con nosotros. Agradecido con ustedes a toda la audiencia. Y con estas palabras introductorias, damos inicio a esta, tu programación Iglesia Hoy. ¿Quieres evangelizar tus sentidos? Sintoniza la voz del Sembrador. Estamos en vivo en la voz del Sembrador. En cada emisión nos sumergiremos en discursiones vibrantes, entrevistas con expertos, análisis de eventos recientes y reflexiones sobre los desafíos que presenta la Iglesia en este momento. Que interesante de verdad, Carlos, nuestros temas y objetivos que vamos a tener de ahora en adelante. Pero, ¿en qué más consiste esta obra que tenemos para angelizar a la gente? Cuéntanos. Necesitamos profundizar en la tradición de la Iglesia Católica. Necesitamos mostrarle a todos el andar de la Iglesia en la actualidad. ¿Qué está trabajando la Iglesia hoy en día? ¿Cuáles son las conquistas a las que quiere llegar la Iglesia? ¿Qué nos dice el Papa Francisco? ¿Cuáles son las enseñanzas del Magisterio? Todo esto lo trabajaremos con mucha alegría aquí en este programa, en este proyecto, que es muy hermoso. Iglesia Hoy, la Iglesia en la actualidad. La Iglesia que camina unida, la Iglesia que camina a la paz. La Iglesia en sinodalidad. Un tema muy importante y que más adelante trataremos también. Espíritu en todas las naciones. Estás escuchando la voz del Senador, la radio que evangeliza tus sentidos. La llamada del Espíritu en el reino. Sí, es que ciertamente estamos llamados a hacer una Iglesia en salida, como lo dice nuestro Papa Francisco. Y bueno, vamos a estar discutiendo los distintos programas que vamos a tener en esta edición. Hoy, por fin, por fin, Carlos, inauguramos ya oficial este espacio de evangelización, de entretenimiento. Un espacio juvenil, un espacio para la catequesis, un espacio no para traer chismes, ¿no, Carlos? Sino para actualizarnos sobre las realidades que tenemos en la Iglesia Católica, que es muy importante. Pero antes de entrar en tema, vamos a un pequeño espacio musical. Y lo dejamos con este grupo que está en un buen horita. Y la Hacuna con su tema Foro Fox. Somos la señal que evangeliza tus sentidos. Que seamos todos uno, como el Padre, y tú sois uno. Jamás, cuenta de todo. Y un día estando en cielo, hermano, sube eléctrico. Y continuamos con mucho más de tu programa Iglesia Hoy, amigo Carlos. Desde acá, desde la cabina, la voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora, nuestra estación radial, a través de la web. A través también de las distintas emisoras que se conectan con nosotros a lo largo de la Panamericana, acá en Mérida. Y también por el Estado Apure. Gracias por la sintonía. Gracias a todos los que nos escuchan diariamente. Nos apoyan nuestro proyecto y a los que también nos ven a través de las transmisiones de la cuenta de YouTube. Ahí nos delectamos con este famoso tema Forofo de Hakuna. Me parece muy interesante este grupo, Carlos. ¿Qué opinas? Aquí abren un paréntesis sobre este grupo que ahorita está de boom. De repente nos quedábamos con la hermana Glenda, con todos estos artistas famosos de la Iglesia. Pero en un abrir y cerrar de ojos encontramos a este grupo de religiosos. Creo que es de España. Y ahora cantan a nivel internacional. Y lo encontramos hasta en la sopa. ¿Qué puedes decir de este grupo? Bueno, sin duda alguna, Alex, ellos lo hacen muy bien. Y, bueno, se conectan rápidamente con la comunidad juvenil de la Iglesia Católica porque expresan lo que son, ¿no? Y viven con alegría el Evangelio. Claro, no sustituyen a los demás. Esto es muestra de que la Iglesia Católica tiene mucho talento, ¿sí? Atena, la hermana Glenda, son mujeres muy talentosas. O sea, incluso el mismo Martín Valverde, pues ha dado mucho a nuestra cultura musical dentro de la Iglesia. Y, bueno, es, o sea, es grato en este día, quiero confesarte, darle gracias a Dios. Porque realmente nunca me imaginé haciendo un programa de radio. Pero esto ha sido una bendición de Dios, abrirnos a los nuevos procesos de evangelización. Bueno, y es como lo decía el Papa, su Santidad, Juan Pablo II, es la nueva evangelización que podemos encontrar hoy en día. Y, bueno, sí, hay que enfrentarse, hay que lanzarse mar adentro para poder llevarle a todas las naciones, como nos dice nuestro, uno de nuestros objetivos, nuestro himno, ¿verdad? Del don a aquella persona que necesita, sembrando a Cristo en cada una de las familias. Y, bueno, sí, ya ustedes lo escuchaban, que Carlos era como medio tímido antes, ¿verdad? Y lo convencimos para que realizáramos este proyecto entre los dos, que es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito sobre eso, Carlos. ¿Qué tenemos? ¿De dónde nace esta iniciativa de Iglesia hoy? Bueno. Realmente la iniciativa no inicia por un nombre, inicia por un lema, para que sean un testigo de todas las naciones. Podernos reflejar en ese lema, acentuarnos allí y poder describir, ¿no?, el deseo y el mandato de Jesucristo cuando envía a los discípulos y a nosotros vernos reflejados en esos discípulos enviados a todas las naciones a ser testigos del Evangelio, a llevar la nueva nueva, la buena nueva, a que todos conozcan la vida que se transmite a través de la Palabra de Dios, es importantísimo. Y de allí, pues, nace, para que sean mis testigos, ¿no?, y luego, este, un poquito sobre, nos llevó a darle forma al nombre, ¿no?, porque no es fácil colocarle un nombre que recoja, este, el concepto que queremos trabajar en el proyecto, y, pues, aparece la idea, tal vez suene simple, Iglesia hoy, pero que quiere reflejar la actualidad de la Iglesia, lo que vivimos día a día, porque a veces no conocemos, a veces nos perdemos por un momento de la actualidad, de lo que estamos viviendo, de los acontecimientos que ocurren cada día, nuestra Iglesia siempre está en un constante movimiento, ¿sí?, y siempre revitalizada por la fuerza del Espíritu Santo, que nos va avivando poco a poco. Antes, escuchábamos Glenda en todas partes, ahorita tenemos Hakuna, ya lo decíamos, este, viene con una forma más poética, pero que llega a los jóvenes de este tiempo. Entonces, esa es una forma de nosotros poder ver y darnos cuenta que no estamos solos, que no caminamos solos, que esto no es un proyecto del hombre, sino que es un proyecto de Dios con el hombre. Y es que ciertamente, como lo dice nuestra música de cortina, para que sean mis testigos, pero Carlos, ¿qué significado tendrá esto de testigos? Como ciertamente lo escuchamos en las Sagradas Escrituras, y hay una cita, ¿verdad?, que lo especifica, pero ¿será que el testigo lleva mucho más de profundidad, de estar presente, de ver qué es realmente el significado, ¿verdad?, estar allí, presenciar algo, ser prácticamente alguien que reciba esa aprehensión de parte de Cristo, en realidad, y bueno, pero yo creo que hay algo más. ¿Qué crees tú, Carlos? Claro, por supuesto, cada término es importante y realmente abarca mucho, ¿no?, más que una simple palabra testigo, es aquel que ve, que está en el sitio, que observa el suceso, que es parte del suceso. Pero ¿cómo nosotros nos hacemos testigos en este tiempo, ¿no?, del Evangelio? Es porque se ha transmitido hasta nosotros, y nosotros lo vivimos, porque nosotros hacemos del Evangelio nuestra vida. Es el Evangelio viviente que se hace presente y que se despliega a lo largo de todas las generaciones. Porque si algo tenemos todos los cristianos, es la oportunidad y el deseo, que está inscrito en nuestro corazón, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos permite a nosotros y nos envía siempre, nos impulsa, a poder mostrarle a los demás, la persona de Cristo, quién era Jesús, cómo era Jesús, cómo vivía Jesús, esa forma de Jesús que nosotros tenemos que proponer al mundo, que es un proyecto de amistad amoroso y que Jesús nos invita a realizar constantemente. Entonces, el testigo principalmente es aquel que ve, ¿sí?, y es aquel que participa del hecho, es aquel que se involucra. Y hoy, pues nosotros nos convertimos en esos testigos del Evangelio, y los queremos compartir con toda nuestra audiencia a través de este hermoso proyecto Iglesia Hoy. En salida misionera, hoy escuchamos la voz del Señor, para que sean mis testigos. Qué bueno, qué bueno de verdad que podamos compartir esto tan interesante, pero esa iniciativa que ya lo decía, que nace de un lema, tiene un objetivo, y aquí cabe preguntarse, ¿para qué nosotros informarnos, para qué saber de las noticias de la Iglesia, así como nos enteramos, de repente a nivel de sucesos, a nivel de farándulas, a nivel de política quizás, a nivel de toda la realidad, ¿verdad?, en los noticieros lo podemos encontrar, pero ¿para qué estar en esa comunión con lo que dice la Iglesia? Por supuesto, si eres bautizado cristiano, por supuesto, y profesas la fe católica, tienes que preocuparte por eso, también es como nuestro periódico diario, nuestro día a día, entérate, ¿sí?, entonces vamos a tratar de llevar eso, pero tenemos que preguntarnos, ¿para qué?, ¿cuál es el objetivo?, y por eso quieren hacer Iglesia Hoy, ¿sí?, y eso es a lo que vamos a enfocarnos, no sé, Carlos, cuando te pedía que creáramos un nombre, ¿por qué la iniciativa de Iglesia Hoy?, ¿sí?, bueno, principalmente porque Iglesia, pues, somos todo, y había algo que, era algo que teníamos que resaltar, porque nosotros muchas veces, pues, caemos en la tentación, o tal vez, no tenemos el conocimiento necesario para saber, entender que cuando digo Iglesia, pues me estoy refiriendo a mí mismo, ¿no?, como parte de la Iglesia de Cristo, como miembro de la Iglesia de los Bautizados, la Iglesia Pueblo de Dios, ¿sí?, peregrinante en la tierra, eso era lo primero que había que enfatizar, porque muchas veces nos aislamos nosotros y nos quedamos fuera, ¿no?, Cristo nos dejó fuera, Cristo nos incluyó a todos, por eso envió a su discípulo a todas las naciones, ya no era un pueblo escogido, ¿sí?, ya es toda la nación, es toda la creación entera, ¿sí?, que está expectante siempre al deseo que Dios hace e inscribe en nuestro corazón de Dios. Muy bien, bueno, ya lo oíste, querido oyente, radioescucha, así que atento, enciende tu teléfono móvil para que nos escuche por la web, o dale volumen a tu receptor radial si nos estás escuchando en señal abierta. Nosotros vamos a avanzar en un espacio musical, y al regresar vamos a ir entrando mucho más en el tema del día de hoy, que le traemos, hoy cuando inauguramos oficialmente este programa Iglesia, hoy a través de estos dos servidores, estaremos moderando para todos ustedes, a través de la cabina La Voz del Sembrador, cultivando la Palabra de Dios. Nos dejamos con este excelente tema, fiesta de nuestro hermano cinearista Jorge Rodríguez. Sintonizamos en un día online, La Voz del Sembrador, más rara, más música, más evangelización. Continuamos con mucho más desde tu programa Iglesia, hoy ahí disfrutamos de este excelente tema, fiesta de nuestro hermano cinearista Jorge Rodríguez, que ha compuesto este tema musical, que nos refleja esa alegría, esa fiesta en Cristo Jesús que debemos tener, y más ahorita cuando prácticamente vamos meditando una constante pascua, así el Cristo resucitado, lo tenemos presente en la Eucaristía. Por eso, un saludo desde ya a todos, y lo invitamos a que se conecten con nosotros. Bien, hermano Carlos, vamos a arrancar con, bueno, ya empezamos prácticamente, pero vamos a continuar en profundidad sobre el tema de hoy. ¿Qué nos traes para hoy, Carlos? ¿De qué vamos a reflexionar un poquito? ¿O de qué vamos a tratar un poco de compartir al aire con las personas que nos escuchan adelante? Bueno, en la propuesta tenemos un siguiente segmento, Alex. Es la actualidad de Pedro. La actualidad de Pedro, del Pedro de nuestros días. El Papa Francisco, ¿sí? Exactamente. En Mateo 16, 13, 20, Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Pedro de hoy se llama Francisco. No hay otro. Entonces, este, vamos a compartir ahorita, Alice, una declaración que está calientita, recién salida del horno, y que tenemos que compartir. Es la declaración dignitas infinita, sobre la dignidad humana. Muy bien, es un documento que el Papa Francisco acaba de presentar, y bueno, como les decía, ahí consiste el informarse. Muy bien, ¿qué nos trae su santidad el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, en este caso, ¿verdad? Para que nos catequicemos, para que nos exhortemos, para que atendamos la voz de Cristo, a través de esa representación, de Pedro en la tierra. Adelante, ¿qué nos dice? Bueno, fíjate, Alex, antes de continuar, es necesario resaltar, que este documento, no es que salió, o se inventó ayer, este documento, lo viene trabajando, la congregación, para la doctrina de la fe, o discaterio, de la doctrina de la fe, desde el año 2019, y ya el Papa Francisco, pues, hacía referencia, en la Fratelli Tutti, sobre, este tema tan importante, y particular, sobre la dignidad humana, que va más allá, de una circunstancia, va más allá, de las posiciones, que tenga una persona, o, este, de una enfermedad, de un proceso cultural, este, va más allá, de toda clase, de, de elementos, pues, que a nosotros, nos mantenga, aquí en la sociedad, incluso, este, va más allá, de un tema moral. Muy bien, y que, que, que podría, sacar sobre el tema, de la dignidad humana, ¿sí? ¿Qué representa, hoy en día, para la sociedad, ser digno, ¿sí? Y recordar, de que, estamos educados, de principios, valores, que nos enseñaron, quizás, nuestros papás, y que, muchas veces, se pierde, se pierde, y lastimosamente, dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Cuando tenemos a personas, en nuestras parroquias, que, incluso, quieren, faltarles, respeto, al sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste, exactamente, el Papa Francisco, con la dignidad humana, Carlos? Bueno, principalmente, este, el Papa Francisco, viene a resaltar, ese valor, de la persona humana, Bueno, poco leía, sobre, un término, que se aprobó, que aprobó, la Real Academia, llamado, aporofobia, es un hecho, que está, este, ocurriendo, en el mundo, es un fenómeno, es una borrasca, que, atenta, contra la humanidad, ¿sí? Y este, esta borrasca, tiene nombre, ¿sí? Se llama, este, abuso, contra la dignidad humana, y el Papa Francisco, pues, viene, a denunciar, cada uno, de esos, hechos, eh, actualmente, se, está denunciando, eh, trece, violaciones, que atentan, contra la dignidad, humana, y que se reflejan, de una forma, muy sistemática, en todo el documento, la primera, Alex, es la pobreza, uno de los fenómenos, más, que más, contribuye, a negar, la dignidad, tanto de los seres humanos, como de las personas, la pobreza extrema, ligada, a la desigualdad, de ir a distribución, de las riquezas, incluso la riqueza, de nuestros países, nosotros, bueno, viviendo una experiencia, desde la pastoral social, nosotros nos damos cuenta, que a veces, las ciudades, solo tienen una fachada, y tras de esa fachada, hay un montón de personas, hay una, gran cantidad, de personas, que sufren, y que pasan, la calamidad, de la pobreza, que los aísla, y los arrincona, y que, en muchos aspectos, sienten, que no son dignos, de acercarse, de vivir, las tradiciones, de ser parte, de un proceso, cultural, de ser parte, de la evolución, de la sociedad, de la reconstrucción, del tejido social, se sienten, que son, este, separados, que están aislados, entonces, esta es una, de las principales, violaciones, que atentan, contra la dignidad humana. ¿Tú crees, tú crees, Carlos, que cuando hablabas esto, se me hace pasar mucho, lo de la vida pública, de Jesús, y es que ciertamente, Jesús, lo podemos, notar, y bueno, como ya tú y yo, quizás sabemos, y muchas personas, que nos escuchan, ¿verdad? Pero no está de mal, recordarlo, Jesús, estaba con la gente humilde, con la gente pobre, con el marginado, con aquel que lo despreciaban, con aquel que quizás, era delincuente, con la prostituta, ¿verdad? ¿Será que, esto de la pobreza, dentro de, de la dignidad humana, donde encontramos, este rechazo, como se ha hecho mención, tiene algo que ver, con lo que, lo que en ese tiempo, en la actualidad, en aquella época, de Jesús, se llevaba a cabo, en práctica, por ejemplo, el leproso, era expulsado, prácticamente, de la sociedad, ¿sí? Por el simple hecho, de la condición, digamos, de salud, que tenía. ¿Será que estamos regresando, otra vez, aquel mundo, que Jesús, les tocó experimentar, que les tocó, llevar a cabo, predicar, a todas las naciones, ¿verdad? esa buena noticia, o, ¿de qué se está tratando, de qué trata, exactamente, el objetivo, del Papa, en esta parte, de la pobreza? Carlos, ¿qué crees tú? El Papa, creo yo, pues, pienso yo, se viene a interesar más, por el tema de, las estructuras sociales, que tenemos actualmente, que no piensan, en el desarrollo, de la persona misma, sino, más bien, en el desarrollo económico, de pocos, es una democracia, que, que, este, cae en demagogia, y que no, no, no funciona, que no está al servicio, de todos, y por aquí, se va un tema político, que, este, la iglesia, hoy, en la persona, del Papa Francisco, pues, viene a atacar, viene a recordarnos, que, la dignidad de la persona, está sobre cada uno, de esos elementos, económicos, y de las explotaciones, este, de recursos, que, tienen nuestras tierras, pero, que a veces, la explotación, termina dañando, la comunidad. Otro de los abusos, que condena, el Papa, a través de este documento, y la, 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 doctrina de la fe, es, la guerra, estamos viendo, que en el mundo, hay episodios, fuertes de guerra, y no se entiende, que en pleno siglo XXI, pues, en el mundo, no se puedan llegar, a convenios, que los políticos, no puedan llegar, este, a sentarse, a dialogar, y poder, este, solucionar, los problemas, y conflictos, ¿no? que atienden, que atienden, entre ellos, entre sus sistemas políticos, la verdad, es que, este abuso, esta violación, al derecho, y que atenta, directamente, a la dignidad humana, de la persona, al derecho, intrínseco, de la vida, o sea, inviolate, de la vida, este, que los políticos, no piensan, pues, poco, un pequeño núcleo, este, se juega la vida, de todos los demás, y ahí tenemos el caso, de la guerra, pues, de Rusia, y Ucrania, que, con mucho dolor, pues, nosotros vemos día a día, los avances de la guerra, y, y, vemos el sufrimiento de la gente, vemos, este, cómo se atenta, a, incluso, a los mismos orfanatos, a los mismos ancianatos, los hospitales, pues, son un barriado, y, muy pocos en el mundo, dicen algo, y la iglesia, pues, sin duda alguna, sale, a defender, la dignidad humana, eh, haciendo, este, la denuncia, sobre este abuso. Sí, y ciertamente, pues, hoy en día, podemos encontrar personas, que quieren, eh, traer esa división, si a nivel social, y sí, podemos encontrar, eh, la guerra de Ucrania, que, bueno, estuvo, y todavía, ha generado, bastante, bastante preocupación, ante, ante un, un mundo, que, que, prácticamente, sufre, diariamente, y, bueno, lo que más duele, lo que más se puede notar, que duele, es que nuestra iglesia, muchas veces, cae involucrada, también, con este tema, así, podemos encontrar, muchos sacerdotes, que, por defender la verdad, están presos, si, muchos, sacerdotes, obispos, personas de, cristianas, que, que por, profesar esa misma fe, han, han caído, incluso, eh, o en cárcel, o, o lo han asesinado, si, y eso es algo, Carlos, que, que quizás no sea nuevo, tampoco, no, lo podemos notar, a lo largo de la historia, si, desde, quizás, tiempo, de Jesús, para acá, cuando los romanos, eh, quizás, asesinaban, a, a todo aquel que, que se proclamaba cristiano, y, y, lo podemos notar, también, en los distintos ámbitos, de otras naciones, de otras, eh, otros lugares, como, tenemos la guerra cristera, ¿verdad?, en México, y, bueno, ciertamente, vamos a encontrar, esa, esa concha de mango, que nos, que nos hace caer, en, en, en la división, vienen todos estos resultados de la guerra, vienen todos estos, estos resultados que, que nos llevan a, a, a perder esa identidad, de, 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 de ser parte de una misma familia, hablándolo cristianamente, y, bueno, es triste y lamentable eso, y yo creo que el Papa Francisco, con todo este tema, que está dándonos a entender, lo que quiere es, que lleguemos en estas reflexiones, y hoy en día, nuestra sociedad, donde, si, la situación económica, política, social, nos preocupa, pero, yo creo que, eh, el Papa, si se nos hace mención, de, de esa dignidad, tenemos que preocuparnos por eso, ¿sí? No es porque, pertenecer con un partido político, yo tengo que excluir al otro, que está en desacuerdo conmigo, ¿no? No puede ser así, ¿sí? No podemos pretender cambiar, eh, el pensamiento, de, de otra persona, que tiene que respetarse, ¿sí? Aquí no se trata de un, de un ámbito político, porque todos somos libres de albedrío, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Dios nos hace libres, entonces, si el Papa, en este nuevo documento, nos, nos exhorta a reflexionar sobre la dignidad, entonces, que se respete verdaderamente la dignidad humana. Hoy quizás, sí, tenemos las guerras, eh, este, a nivel de, bueno, con las armas de fuego y todo lo demás, ya lo mencionábamos, pero también se habla, Carlos, creo yo, que es una guerra que, que se basa, al, al maltrato humano, a nivel psicológico, verbal, llámese verbal, llámese, eh, desprecio de la sociedad, y, y viene con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Que, lastimosamente, a través de un, de un rango político, lastimosamente, a través de un pensamiento distinto, podemos crear esa división, entonces, como cristianos nos cabe, no nos cabe que podamos profesar una fe dentro de una parroquia, dentro de una iglesia, pertenecer a un grupo apostolado, y a la, y afuera estamos protestando, ¿sí? Y más allá de hablar de un ámbito político, o sí, más allá de, 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 de estar en, quizás, en desacuerdo de, de algún dirigente, de alguien que lleva a cabo, eh, la, la dirección como tal, de un partido político, sino, que tenemos que, como cristianos, saber asumir, eh, esa, esa empatía, con toda esa equidad, que debe de tener cada cristiano, para poder aceptar tal, cual, como es, a la persona que, que me acompaña, la persona que quizás me hace, eh, enojar, a la persona que quizás me, me, me comparte sus cosas, momentos alegres, pero, es mi hermano, como lo dice, prácticamente, las escrituras, ¿sí? y así se cumple, el nuevo mandamiento, ¿qué más tenemos, hermano Carlos? Bueno, una, tercera denuncia, es sobre el trabajo, de los migrantes, el trabajo forzoso, a veces, que pasan nuestros migrantes, y nosotros, pues, en Venezuela, estamos relacionados, mucho, con este tema, porque, hoy, nuestra comunidad venezolana, este, se encuentra, prácticamente, en el exilio, y muchos, en este mismo momento, pues, pueden estar cruzando, una de estas servas, el Darién, este, para irse a otro país, en busca de nuevas oportunidades, una, una forma, de poder sostenerse a sí mismo, y poder sostener a su familia, porque, el migrante, que se va, de nuestra tierra, de nuestra patria, no se va para, este, ir a satisfacer un capricho, se va porque ama, porque, se va amando a, a cada uno de sus seres queridos, y por eso, que busca una forma de trabajo, y a veces, la que sea, la forma que sea, y esto es lo que denuncia, este, el trabajo, a lo que son expuestos, los migrantes, porque, muchas veces, pues, se salen, del redil, o de lo que está establecido, allí se encuentran, muchos tipos de abuso, y, este, la población migrante, pues, está pasando, y, está en vista, de todos estos riesgos, todos los días, todos los días, vemos noticias, que incluso, este, son encerrados, son maltratados, abuso de poder, abuso de conciencia, y, bueno, se hace el llamado, desde la iglesia universal, la iglesia católica, a mirar más allá, el mismo medio monetario, no a mirar la misma dignidad humana, que somos parte, de un mismo, de una misma comunidad, del mundo, de la misma iglesia, se puede decir, la iglesia de Cristo, que está en el mundo, bueno, tal vez, no sea igual, para aquellos que aún no creen, pero que son parte, de una misma sociedad, y los valores éticos y morales, que están, perennes en este tiempo, la misma declaración, de los derechos universales, de la persona humana, este, están allí vigentes, ¿no? Entonces, este, esto es uno de los puntos, que me llama mucho la atención, pues, porque, nos habla a nosotros, directamente, que estamos pasando, por este proceso. Sí, y bueno, aquí muchos podemos, casi que, pensar, quizás, que el Papa Francisco, sacó este documento, como para, puro los venezolanos, sino, ciertamente, nos habla, para la iglesia universal, y es triste, lamentable, la verdad, que sí, hermano Carlos, desde, unos años para acá, no sé, se ha venido, hemos venido, presenciando, casi que todos, los ciudadanos, de este hermoso país, como la ausencia, de muchos familiares, de muchas personas, que, han decidido, marcharse, en busca, de un mejor vivir, bueno, ya cada quien, juzgará, ya cada quien, sacará sus propias, conclusiones, si es bueno, o es malo, si hacen lo correcto, o no, no podemos, digamos, justificar, o tampoco, condenar, verdad, no podemos, quizás, sacar una respuesta, definitiva, de que está bien, o está mal, cada quien, lo hace, desde su experiencia, vivida, a nivel personal, personal, pero, ciertamente, es lastimosamente, aquí volvemos, a entrar con el tema, de la dignidad, si, como, el maltrato, físico, psicológico, y todo lo demás, que, que se pueden encontrar, esta experiencia, si, ahorita, muchas personas, tú lo hablabas, cuando se, se marchan a la selva, el Darien, en este caso, por las migraciones, bueno, hay muchos comentarios, incluso hasta, personas, mujeres, más que todo, que son maltratadas, que son abusadas, sexualmente, o sea, hasta donde, ha llegado, el ser humano, a perder, digamos, que el respeto, si, bueno, el respeto, quizás, a nivel social, eso se perdió, hace mucho, se pudiera decir, pero, a nivel de la fe, si, oye, creyentes, las mismas personas creyentes, personas de iglesia, aquí vamos a hablar, más que todo, integrantes, de la iglesia, más que un integrante, un miembro, integrante, un miembro político, más que un ciudadano, vamos a hablar sobre, integrantes de la iglesia, si, como, yo, como creyente, como bautizado, voy a, por ejemplo, a defender, el tema del aborto, si, por ejemplo, si, como yo voy, a defender, el maltrato, hacia otra persona, que no está de acuerdo, conmigo, si, entra el abuso, entra, el encarcelamiento, y justamente, y eso es lo que nos debe, de preocuparse, y eso es lo que nos debe, de dar dolor, quizás, mucho, de nosotros, desde nuestros hogares, no podemos hacer nada, solamente orar, pero, es nuestro deber, también nosotros, predicar, con verdad, como lo hacía Cristo, sin miedo, sin miedo, si, eso significa, también ser, ser testigo, si, que me lleva, también, a una especie, de identificación, como mártir, de gastar mi vida, dejar el cuero, por el mismo tema, de proclamar la buena noticia, de Dios, y ciertamente, es algo, que es bastante doloroso, si, nos preocupa, como cristianos, nuevamente, nos preocupa, por ser, parte de una misma familia, y forma parte, también, de esa comunidad cristiana, que Jesús ha formalizado, entonces, esas migraciones, bueno, lo reflexionamos, esta mañana, en clase, verdad, que incluso, desde el éxodo, se habla, la migración que había, con Moisés, bueno, allí, tenemos también, la experiencia, de que no solamente, se habla de hoy, si, sino se habla, desde la antigüedad, entonces, darle solución a eso, como poder nosotros, solucionar un tema, que quizás, se nos ha escapado de la mano, o como poder nosotros, tratar de ayudar, o consolar, es triste, miren, sin mencionar lugar, sin mencionar nombre, una vez, se me acerca una joven, verdad, y me dicen, necesito un consejo, porque de verdad, me quiero ir, si, me quiero ir, y lo voy a hacer, de manera de como, se está haciendo ahorita, si, por la selva, por todo lo demás, y siento miedo, porque, a lo mejor, me va a suceder lo mismo, que los comentarios, que podemos notar en las redes, todos los demás, notamos día a día, bueno, yo lo único que le digo, yo te puedo decir, o sea, no te puedo decir, vete o quédate, si es tu decisión personal, pero si tú me preguntas, por ejemplo, a mí personalmente, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de que nosotros, no solamente, se trata de abandonar nuestro país, para buscar, un mejor vivir, o sea, eso se respeta, sino, no estoy de acuerdo, en que nosotros, tengamos que experimentar, un proceso doloroso, como lo estábamos hablando, de, de, de abuso, de todo lo demás, por ir, quizás, a encontrar algo, que, a buscar algo, que no lo vamos a encontrar, que es supuestamente, la felicidad, la felicidad humana, que muchas veces, para el hombre, es confusa, entonces, yo creo que aquí, Papa Francisco, ha dado al punto, al clave del boom, de lo que se está viendo, en la humanidad, y que debemos, de preocuparnos, cada día más, por reflexionar, antes de avanzar, con los siguientes, las siguientes temáticas, vamos a escuchar, un espacio musical, y bueno, ya de ahí, vamos a ir sacando, conclusiones, sobre este primer tema, del día de hoy, no te partes, de nuestra señal, ya venimos, con mucho más, de iglesia hoy, en la visión, somos una sola iglesia, que la vida en un coño, en el espíritu, sigamos cultivando, la palabra de Dios, estamos en vivo, en la voz del sembrador, Jesús está vivo, Jesús está vivo, y seguimos, Alex, trabajando, o hablando, conversando, sobre estos distintos abusos, que la iglesia, nos presenta, a través, de este documento, y seguimos, con la trata de personas, es un tema, bastante controversial, ahorita, que en el pleno siglo XXI, se está hablando, de trata de personas, es algo, que tal vez, no cabe mucho, en, nuestra vida común, nuestro lenguaje, también, los abusos sensuales, en la explotación sexual, en el mundo, pues, está dando, es un tema, que se está, andando mucho, se está trabajando mucho, a través de todos los medios, posibles, para ser evitado, de igual forma, la violencia, contra la mujer, si, es otro de los temas, este, hay muchos, femicidios, últimamente, y la iglesia, también, apunta, este, a realizar un análisis, sobre este tipo, de situación, otro tema, muy controversial, y bueno, que un tema, de abuso importante, que atenta directamente, contra la dignidad, de la persona, y el derecho, a la vida, es el aborto, está haciendo, mucho daño, y esto es parte, de la misma, ideología, de género, pues, que va, induciendo a nuestra juventud, a decir que, yo tengo derechos, pero, donde están los derechos, de aquel, que desde que eras, una gota de sangre, ya yo sabía, quien era, dice, el señor, a través de su palabra, de igual forma, se ha puesto, mucho de moda, esto, de la maternidad, subrogada, el tema, de los alquileres, de vientre, para, este, traer al mundo, a un niño, del cual, se le va a desconocer, el destino, entonces, la iglesia, también, ataca, a este punto, pues, aludiendo, pues, que va, contra, el derecho, a la persona, el derecho, de esos niños, nacientes, igual, la australasia, y el suicidio, asistido, la australasia, de por si, es un suicidio, asistido, este, el descarte, también, de las personas, por discapacidades, esto se ve, mucho, incluso, en nuestro, ambiente, pues, aquí, en nuestro país, en nuestros alrededores, en nuestra cultura, se ve mucho, en este aspecto, ¿no? También, la ideología de género, o teoría de género, se ha determinado, como una ideología, pues, que busca, arrastrar, masa, y que, directamente, pues, atenta, contra el plan, de Dios, el plan primitivo, ¿sí? de la creación, ¿no? las verdades, sobre el sentido pleno, de la creación, de nuestra existencia, también, el cambio de sexo, eso es uno de los temas, más controversiales, ahorita, a nivel mundial, y, por supuesto, también, las violencias, se dan, a través de los medios, digitales, ahorita, cualquier persona, se equivoca, a través de las redes sociales, o suben una foto, en la que, este, no sea su mejor pose, tal vez, entonces, todo el mundo, comienza, a, a dar, críticas, este, de una forma, tan respectiva, ¿no? Que, este, van más allá, de, de los valores, eh, se, se visualiza, o, o se observa, que hay una renuncia, a los valores, a los principios, de casa, a la iglesia doméstica, este, los principios, es que, que uno aprende, en el hogar, es insultar a una persona, o, este, mandarla incluso, a que se quite la vida, eh, esas son cosas graves, que están sucediendo, lo importante, de todo esto, Alex, es que, la iglesia, no saca, estos documentos, para, mostrarnos, la realidad, o, o simplemente, hacer un análisis, sistemático, de lo que está sucediendo, en el mundo, y te dice, mira, ahí está él, no, la iglesia, por supuesto, va trabajando, conforme, nuestra iglesia, gracias a Dios, llena, de la gracia, del Espíritu Santo, tiene muchas instituciones, que van trabajando, sobre estos aspectos, entre eso, tenemos, este, la red de amor, que, ahorita, está trabajando, fuerte, por el derecho, de la dignidad, de la persona humana, a la no, trata de persona, a la no, este, violación, de sus derechos sexuales, y, de igual forma, haciendo campañas, para que, todos denuncien, estos hechos, ante los medios, necesarios, para preservar la vida, para preservar, la dignidad, de la persona, de igual forma, a través, de las instituciones, de la pastoral social, y la más conocida, Cáritas, pero, existen muchas otras, que, día a día, trabajan, por defender, los derechos de la persona, por un derecho, a una vida digna, a su alimentación, y todos los proyectos, que día a día, son planificados, gracias, este, a la, influencia, del Espíritu Santo, pues, que día a día, va guiando a la iglesia, y que la iglesia, va, todo el tiempo, batallando, contra estos problemas, que atentan, contra la iglesia, contra nosotros mismos, contra nuestra propia dignidad, entonces, este, poder ver, esto tan hermoso, que la iglesia realiza, porque la iglesia, no se queda así, solo observando, lo que sucede, en el mundo, sino que se adentra, ¿sí? Hace este tipo de análisis, busca, y se enfrenta a las realidades, para así, poder tomar decisiones, que nos lleven, a grandes conquistas, ¿no? Y esas conquistas, deben ser, el derecho a la vida, el derecho a la no violencia, que se respete, la dignidad de la persona, en todos sus derechos, este, en todos sus aspectos, derecho a la educación, derecho a tener una familia, incluso, derecho a, a estar seguro, en su propia casa. Bueno Carlos, verdad, de verdad, es bastante interesante, bastante, fructífero, este documento, y como todos los documentos, que saca, ha sacado, su santidad, y, y bueno, hay muchas personas, que estaremos de acuerdo, otros no, lastimosamente, por eso, yo comentaba, con Carlos, un poquito antes, de iniciar, de salir al aire, que hay sacerdotes, incluso, personas que no están de acuerdo, con lo que, el Papa Francisco, nos exhorta, y yo creo, Carlos, que eso está totalmente, en descomunión, con, con, con lo que él dice, y estar prácticamente, en descomunión, con, con Cristo, porque ciertamente, eh, es la representación, de él en la tierra, verdad, y bueno, nos guste o no, hay que tratar, de asumir, de asumir, con responsabilidad, eh, esto, que, que de verdad, este, se nos presenta, y el Papa, pues yo creo que si tiene bastante, eh, pantalones, verdad, para, para que se oiga mejor, para sacar estos documentos, que, que están muy, muy relevantes, todo esto, que, que ya no es nuevo, que, que lo, que lo tenemos muy, muy, eh, a menudo en el mundo, rondeando, verdad, que los abusos sexuales, que, que se yo, eh, quizás, el abuso a menores, el aborto, todos estos temas, de verdad, se han visto reflejados lastimosamente en nuestra iglesia, y que, que vamos a hacer nosotros, esa es la gran pregunta, que podemos hacer nosotros, no podemos fácilmente cambiar el modo de pensar las personas, no podemos obligarlos, quizás, de repente, a que actúen como, como quizás actúan Jesús, por la buena, sí o sí, porque, lastimosamente, encontramos una sociedad, que se, que, que, que se muestra rebelde, para las cosas de la iglesia, y mucho, y mucho más para las cosas espirituales, y gente, que incluso han perdido la fe, sí, personas que, que se sienten débil, por eso que encontramos suicidio, muchas veces, aquí en la ciudad de Mérida, por ejemplo, este, todo casi que, eh, cada quince días, cada, cada cierto tiempo, dos, tres personas, suicidándose, entonces, es un producto, de que, no estamos atentos a la voz de Dios, a través de que, de esto, de estas exhortaciones que se nos presenta, entonces, vuelvo y lo, y lo repito, pues, es un, como ya lo decías, es una exhortación, una finalidad, que el Papa, ha sacado, para, para llegar a una conclusión, nos plantea la problemática, pero también, en qué vamos a quedar, pero, yo creo que, depende de cada uno de nosotros, asumir nuestro rol, de cristiano, de hermanos, y, primero entender, a la persona que sufre, entender a la persona que padece, aquella persona que está pasando necesidad, aquella persona que quizás no tiene que comer, aquella persona que tiene muchas dificultades, y porque no esté de acuerdo conmigo, porque no profesa la misma fe que yo, porque no es del mismo partido político, o porque no es de parte de mi, de mi familia, a nivel, de, sí, a nivel de apellido, por así decirlo, yo no lo puedo excluir, si es mi hermano, y, en eso consiste caminar conmigo, en este camino similar, por eso que el Papa está siendo muy criticado, que ya eso es otro, otra tela que cortar, y lo traremos, tratando en otros distintos, programas, de cómo, eh, Jorge Bergoglio, le ha tocado una iglesia, bastante ruda, ¿por qué? porque, prácticamente con él, ha cambiado la visión, la visión que, que se ha mantenido, el enfoque que ha mantenido, los otros Papas, desde otra realidad, ¿sí? Pero es nuestro Papa, como ya se hacía mención, ante, en algunos comentarios, que, nosotros, discutíamos en clase, es lo que tenemos, como, representación de Cristo, en la tierra, debemos respetarlo, y por algo, eh, el mismo Señor Jesucristo, ha querido, que así fuera, ¿verdad? Y nosotros, como iglesia, debemos, obedecer, ¿sí? Debemos estar, en comunión, con ese líder, a nivel eclesiástico, si no, pues nos metemos, todos a ortodoxo, o a profesar, otra dominación religiosa, hermano Carlos, ha sido todo, por el día de hoy, creo que, el mensaje, es bastante interesante, para estar aquí, hablando, quizás horas, pero el tiempo, se nos acabó, por ahora, sigamos, eh, manteniendo, esta, esta conexión, tanto nosotros, como, las personas, que nos escuchan, para nutrirnos, de, de todas estas realidades, que, que están frescas, ¿sí? De todas estas realidades, que muchas veces, no sabemos, darles respuesta, muchas veces, no sabemos, cómo responder, a estas amenazas, ante estas, eh, inquietudes, ante estas realidades, difíciles, que muchas familias, las ha tocado vivir, como iglesia, en comunión, en sinodal, sigamos caminando junto, como lo dice, el sínodo, y bueno, esto fue iglesia, hoy, llegamos, gracias a la presidencia, de Monseñor, Elisandro Demiro, Terán, la dirección general, del padre Julio León, en la coordinación, y en los controles, que nos acompañó, el amigo de siempre, Alex Rodríguez, producción, radial, y locución, estos servidores, Alex Rodríguez, y Carlos Morales, recuerda, sintonizarnos, y seguirnos, a través de las redes sociales, en Facebook, Seminarios de Dioses Sanos, San Buenaventura de Mérida, en Instagram, arroba, Seminarios de Mérida, en nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador, y también, en el canal de YouTube, Seminario San Buenaventura, gracias a todas las emisoras, que nos escuchan, que nos, eh, eh, coloca el espacio, para, poder, salir al aire, y compartir con ustedes, a todo el circuito, comunión, de la Diosa y Cepilla, San Carlos del Zulia, comunión, 93.1 FM, en Nueva Bolivia, comunión, 97.5 FM, en El Vigía, SIGMA, 101.7 FM, en Tucaní, Buenanueva Estéreo, 106.3 FM, en San Fernando de Apure, acá en Mérida, jornalera, 88.5 FM, en Santa Barrola de Guaraqué, en Apure, en la vía, 100.5 FM, y Paraíso, 100.7 FM, en Timótex, gracias a todos ustedes, por, la sintonía, gracias, a todos ustedes, por estar, eh, siempre con nosotros, por estar, al tanto, por apoyarnos, recuerda, eh, escribirnos, por allí, en nuestro chat, La Voz del Sembrador, si tienes alguna duda, si tienes, alguna inquietud, si quieres que te nombremos, en los siguientes programas, eh, escríbenos, dinos de dónde nos escucha, de qué país, de qué lugar, cuáles son tus expectativas, también comenta, si no estás de acuerdo, con algún tema, que, eh, hemos hablado, y lo puedes hacer, a través del 0, 424-7750-354, es el número, de este, servidor, cualquier, eh, duda, estamos a la orden, y nos vemos, en la próxima edición, de Iglesia Hoy, donde estaremos hablando, de qué hermano Carlos? Bueno, estaremos hablando, de la gran novedad, de la iglesia, el gran jubileo, 2025. Ahí lo tienen, queridos hermanos, así que, atento, a esta, nuevas ediciones, de Iglesia Hoy, chau, chau. El Espíritu de Dios, nos da la fuerza, en la visión, a la que,